Según cifras de la Asociación Mexicana de Padres de Familia Separados, cada año hay 180 mil nuevos casos de padres de familia a quienes se les niega la convivencia con sus hijos. Dentro de esa estadística se encuentra Raúl, quien radica en San Luis Potosí, y todos los días se pregunta, ¿y los derechos de un padre? A partir de la contingencia llegamos a un común acuerdo entre la mamá y su servidor, de que suspendíamos las visitas. Previo a esto ya había una sentencia estipulada por el juez, en el cual yo tenía o tengo el derecho de ver a mis hijos dos fines de semana al mes. Luego de acordar que la convivencia sería vía telefónica, al paso del tiempo se le fue negando, al grado de llevar varios meses sin ver a sus dos hijos. Yo no quiero que le quiten los derechos a ella como su mamá, pero yo no quiero que me quiten mis derechos como su papá. Estoy cumpliendo con el depósito de la pensión alimenticia que la empresa hace a la mamá de los niños. O sea, yo sí estoy cumpliendo con mis obligaciones, pero mis derechos no me los hacen válidos. ¿Y a las autoridades? ¿Qué están esperando o qué se necesita para que yo pueda ver a mis hijos? ¿Sí? Para que se cumpla una sentencia. Manu Reyes, a quien corresponda, 30 años de dar voz, a quien más lo necesita.